de la ciudad de México. Y obviamente del mío propio, a Milton, a usted y a todos los periodistas que han sido lastimosamente blancos de un atentado terrorista, porque la fiscalía inclusive apertura una investigación previa bajo esas condiciones, periodistas honestos que han hecho público su pensar frente a muchos temas que están relacionados con el delito. Así que nuestra soledad, porque ustedes antes de periodistas son seres humanos y son personas que tienen familia. Efectivamente, dentro de lo que hemos podido rescatar hasta el día de hoy, estimado Milton, cinco sobres salen desde esta empresa de mensajería de Quinsaloma, de la provincia de Los Ríos. Tres, hacia la ciudad de Guayaquil y dos, hacia la ciudad de Quito. En este caso, de acuerdo a lo que podemos determinar, empiezan estas activaciones desde el día miércoles. Muchos periodistas obviamente estuvieron de vacaciones, como es en el caso de Lenin Artieda, que él al retornar de sus vacaciones llega apertura. Y tenemos que ser claros en algo que nos han dado los técnicos, mi querido Milton, es que efectivamente es la misma composición, es la misma estructura, es el mismo pendrive, lo cual significa que tenía el mismo objetivo. Y de acuerdo a lo que las pericias que han hecho ya todos los investigadores, determinamos que efectivamente se presume que es realizado por la misma persona. Y nosotros tenemos, esto es importante, dice, la cápsula detonante que se encontraba instalada en el interior de los USB, tienen el mismo sistema de detonación, por lo que se presume que habrían sido instalados por la misma persona. Dentro de esto, efectivamente, también, ya lo dijo ayer el señor general Zarzosa de Inacet, se tiene identificado la persona que envía, es el mismo remitente, entonces, como está... ...a esto, en investigación previa, no me quiero adelantar más, pero hay una línea investigativa. Y otra cosa que es importante, efectivamente, ustedes pudieron, lastimosamente, materializarse el hecho. En el caso de Lenin, se activó la mitad de la carga, ¿no? Por la manipulación, la energía no fue la suficiente para activar el 100%. En el caso suyo, esa manipulación también hizo que no se active esta carga. Sin embargo, en otros casos, como por ejemplo en Guayaquil, en la misma sede de esta empresa de mensajería, se pudo detener lo que iba a hacer para otro periodista, que es el señor Carlos Vera. Y en el caso de Miguel Rivanera, quienes también nos solidarizamos públicamente, obviamente, él recibe, hace un llamado a policía y le dice, por favor, entreguemos a la OPC de Conocoto, y ahí se hace la verificación y, efectivamente, en los casos de T6 y los otros, se hace la detonación controlada. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, estimado Miguel. Tengo que agradecer a la coordinadora del loteciero, que fue la que recibió el sobre y lo sacudió aparentemente. Parece que ahí lo desactivó. ¿Esta persona que envía está identificada para detenerlo? ¿Qué se puede saber más fuera de lo que se pueda decir? Por supuesto, está perfilada. Tenemos que hacer los procesos que correspondan. Como le digo, Milton, usted está en investigación. No puedo adelantar mayores detalles a los que ya son públicos. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar exactamente cuáles son las motivaciones, porque aquí hay una cosa clara, Milton. Este mensaje de tratar de callar no solamente es a un periodista, a un medio, sino a la libertad de expresión, que hoy por hoy el Ecuador vive el mejor momento en cuanto a libertad de expresión. El mismo presidente Lazo en Guayaquil votó esa ley que restringía muchos derechos hacia ustedes y hoy tenemos una libertad plena de expresión. Entonces, eso no se puede permitir. Yo me quedo con lo que pasó ayer en el Consejo de Comunicación, donde todos los representantes de los medios dijeron, no, nos van a callar. Y esta lucha tiene que ser de todos. Esta lucha hacia la criminalidad. Ahora decimos que tenemos varios temas, ministro. ¿Qué da la sensación con lo que pasó en el triunfo la semana pasada? De que no hubo esa empatía, por decirlo menos, del gobierno para reaccionar rápido. Se demoraron en el pronunciamiento. Se demoró en aparecer un pronunciamiento del gobierno. Bueno, Milton, se refiere a los enfrentamientos. ¿El enfrentamiento a la balacera? Bueno, nosotros tuvimos un puesto de mando inmediatamente. Yo estuve en la ciudad, en la provincia de Uruguayas, con el secretario de Seguridad, el director del SNI y también el señor comandante general de la policía. Nuestro accionar fue inmediato a tal punto que la policía también llega a los enfrentamientos que lastimosamente se generaron allá. Establecimos la articulación de los equipos tácticos. Y sobre todo, Milton, aquí tenemos que llegar a una reflexión, ¿no? Miren, una decisión judicial hubiese evitado absolutamente todos estos temas que tuvimos, porque al final del camino cualquier decisión que se tome las víctimas, digamos, aquí es la comunidad y la policía que es la que tiene que enfrentar. ¿Y ahora qué se sabe de Alias Jotere? Bueno, recuerde usted, Milton, que el SNI, que es parte procesal en todos estos temas, generó ya el pedido de revocatoria de estas medidas o de estos beneficios penitenciarios, porque se sacó el grillete, nosotros estábamos con la información directa desde el SNI hasta el jueves en la noche, ese grillete seguía dando la posición, a la madrugada del viernes ya el SNI pierde y detecta obviamente que el grillete ya está sacado de esta persona. Y son las medidas que... No se sabe nada. Bueno, tenemos información, nosotros esperamos a que la decisión judicial que está a cargo de una jueza, pues tome y nosotros actuaremos conforme a aquello. Pero no tiene un mercado siquiera. Tenemos información e inteligencia, nuestra investigación e inteligencia es buena, Milton, hay que confiar en eso, pero mire, todas estas medidas que se han tomado en estas últimas decisiones, por ejemplo, el tema de la banda de los venezolanos, tenemos información que ya no se presenta en las unidades judiciales, entonces son medidas cautelares que toman alternativas y que no se las cumple, ¿no? Este es un gran problema, que además también tiene que ver... Por ejemplo, hay denuncias de que en la policía, algunos policías no hacen bien los partes, no los sustentan. ...para que la fiscalía pueda... y por ende los jueces no ratifican prisiones o liberan... Mira, Milton, ya lo dijo también el jefe de Inacet, nuestras unidades especiales que son los que trabajan en este tipo de delincuencia organizada, son expertos que tienen una especialización y una capacitación, no solamente en el país, sino afuera. Por lo tanto, el hacer un parte para ellos es parte de su vida. Eso no es cierto. Sin embargo, Milton, mire, lo que nosotros tenemos que ver con muy buenos ojos, y lo dijo la fiscal general en la mesa que llamó y convocó a la Corte Nacional de Justicia, que bueno, sentémonos, el país nos quiere ver así, todos unidos, el único enemigo está al frente, que es el crimen organizado, si ahí tenemos que hacer un formato, porque hay una mesa de coordinación interinstitucional, que es la que yo más le apunto, porque eso va a permitir estos complementos o estos relevos que nosotros hacemos, porque al final la policía hace lo suyo, la fiscalía obviamente dirige la investigación y entra el proceso judicial. Entonces, si es que en esta mesa tenemos que generar un formato que ayude, que facilite, lo tenemos que hacer, pero no podemos decir tampoco que nuestras unidades, que son tan importantes y que han dado golpes tan esenciales para el Partido Contra el Crimen Organizado, no puedan generar un parte. Tenemos varios temas, quiero hablar de los generales, cómo queda el mando de la policía después de la baja de los generales presentada por los dos generales de la opinión del presidente de la República. Y otra, ¿qué pasa con el general Boguera? Sé que lo cambiaron de la zona 8 a la zona 4. A ver, Milton, entendamos algo, la Policía Nacional se maneja de manera distinta al resto del servicio público, por ponerle un ejemplo, si usted es un gerente, es un cargo de NJS, que se llama a nivel jerárquico superior, ¿le puedo solicitar su renuncia en este momento? Y usted sale. En el caso de la policía, nosotros tenemos un régimen especial. Al ser el cuarto y el quinto al mando, ellos obviamente por el pedido que ya lo hizo público el señor presidente, porque él en verdad no conocía estos temas, ni tampoco dispuso ninguna de estas situaciones, piden la disponibilidad. Ahí existe un proceso, Milton. Como ellos colocan, de no haber colocado, hubiese tocado hacer ternas y llegar hasta el menos antiguo. Eso está claro. Tiene que responder el mando funcional. Entonces llega con todos los requisitos, me envía a mí y a través del decreto ejecutivo se les da la baja como corresponde en lo legal. Obviamente, al quedar este cuarto y quinto vacantes y al tener jerarquías que cumplir, se tiene que reestructurar el mando. Por ejemplo, el señor Olivo, que era el director de investigaciones, tiene que ser hoy el inspector general, por ley. Entonces, eso genera reestructuraciones y hace que se tenga que mover, obviamente, toda la estructura. Y el general Noguera pasa, obviamente, a la zona 4, porque va hacia la zona 8. ¿No tiene nada que ver el cambio con su esposa, Tania Varejo? Son estructuras normales y cambios dentro de la policía. Mucha gente también está diciendo qué pasa con el general Zara. El general Zárate también tiene que generar una nueva designación. Él tiene hoy una responsabilidad enorme que es tan importante como el tema operativo, que es estar a cargo de todos los procesos de adquisiciones, mi querido Milton, y confiamos mucho en él. También hay que valorar su tema personal. Hablemos de ese tema de las adquisiciones, que es importante porque ahí están... Usted trae una serie de fechas establecidas para las compras. Primero, es importante lo que usted consultó la vez anterior, mi querido Milton, es el tema ya de que se aperturó. Empezamos ya este proceso de los 110 millones que corresponden a 100 UPCs y 6 UPCs. Empezamos ya la construcción hace varias semanas de la UPC de Atacames y ya empezamos también en Machala. Y tenemos un cronograma, eso era importante, esta era una duda que usted tuvo la vez anterior. Mire, 35 UPCs, aquí están los sectores, nos entregarán hasta junio de 2023. Puede ser que esto se reajuste... Perfecto, 35 UPCs hasta junio. Hasta el 10 de agosto, 10 más. Perdón, hasta agosto, 10 más. Y a finales de diciembre se entregarán el 100% y las 6 UPCs que están aquí ya se entregarán en marzo del 2024. ¿Qué es importante esto, mi querido Milton? Nosotros grabamos a finales de mayo 8.500 policías. Por lo tanto... Van a tener cuarteles a dónde ir. ¿Qué más de las compras para seguir avanzando? Otra cosa que era importante, Milton, es este tema. Estuvimos nosotros con estos vehículos que por un tema administrativo no se los podía destrabar, que estaban dañados y parados. Hoy son 1.500 vehículos que les vamos a repotenciar. Eso quiero aclarar porque hubo una mala fe en unos videos que, claro, los vehículos se están arreglando, se están repotenciando. Son vehículos que nos van a dar un oxígeno hasta cuando compremos... Sí, no creo que los dos patrulleros que se presentaron... Exacto, es una mala fe. Son repotenciados. No creo que sea tan grande, pues perdóneme. Sí, ¿qué más? En próximas semanas. Y sobre todo lo que yo le decía, Milton, a usted, el tema de los cronogramas de ejecución que usted muy bien lo planteaba la vez anterior... Tanto papel que le ayudo... Porque nosotros... Aquí está, Milton, mire. Usted consultaba el tema, por ejemplo, de cascos y esposas. Esto es lo que a nosotros nos demora, el tema de... No he preguntado por la esposa de nadie. Cascos y chalecos. Entonces ya tenemos la hoja de ruta, hemos trabajado ya en toda la fase preparatoria, siguiendo el régimen que el presidente nos ha dicho. Hay que cumplir con la norma, la necesidad está, pero tenemos que ser... Régimen, ¿de cuándo a cuándo los chalecos y los cascos? Mire, tenemos para el mayo, ya con todos los temas puntuales, porque esto es el presupuesto que tenemos ya, y sobre todo también, mire, buses y camiones, 25 de mayo, es decir, estas fechas las tenemos que ir cumpliendo. El tema de los chalecos que ayer tuvimos... ¿Cuándo llegan los chalecos? Mire, nosotros tenemos el cronograma más o menos proyectado para finales de abril, es decir, pero mire, con todos los plazos que tenemos que cumplir en el régimen que nos responde... ¿Por qué no declarar la emergencia? ¿Capaz llegaban más rápido? Lo que le preguntaba también... Exacto, el declarar la emergencia o régimen especial o hacer una licitación internacional, prácticamente son situaciones que usted tiene que seguir cumpliendo los mismos requisitos, lo que sí, Milton, hay que ser claro, y el presidente lo ha dicho insistentemente, procesos abiertos, claros, transparentes, con veedurías, y que lleguen ya hacia... Pero lentos, ese es el problema, lentos. Ahora, ayer tuve una buena información, mi querido Milton, en la Asamblea, por fin, algo interesante, es que están tratando el tema para que Policía y Fuerzas Armadas tengan una ley especial que nos permita salirnos del mismo escenario que lo tienen instituciones que no están enfrentando lo que nosotros estamos enfrentando. Así que, qué bueno que la Asamblea, en vez de distraerse en otros temas que no tienen sentido, pues, hagan cosas que sí son útiles para nosotros. Entonces, los vehículos, usted decía, hay que buscar en varios países porque no tienen partidarios. Sí. ¿De dónde los van a traer? Bueno, otra cosa que es importante, Milton, no sé si le había pasado un video... Ah, sí, le hago rapidito un video. De la emergencia de... Fábrica de municiones. Exacto. Podemos ver rapidito el video. Era importante, Milton. Nosotros nos demoramos más en pedir al presidente que en él darnos 17 millones, de los cuales 9.2, es para esto que están viendo ustedes. ¿Dónde es eso? Esto es en Estados Unidos. Ahí están ya preparándose los 24 millones de cartuchos, tanto de 9 milímetros para arma corta como 223 para arma larga, que vienen a ser parte del plan de capacitación de nuestros policías, de 60 mil policías, porque ya contemplamos los 8 mil 500 que están capacitándose. Esto es fundamental, Milton. ¿Cuándo llegan esas municiones? Esto a finales de abril estarán llegando y empezamos inmediatamente el plan de capacitación. ¿Y por qué es importante? Porque aquí viene la dotación de munición para todos los policías y esto es fundamental. Ha sido un logro que ahí está. Obviamente, usted sabe, Milton, yo estoy un poquito más de cinco meses. Hemos empezado estos procesos lo más rápido posible y qué bueno que ya vamos viendo que se va a matar. Gracias por toda esta información, y nosotros tenemos que terminar. Gracias, Milton. Y nuevamente mi solidaridad. Muchas gracias, Milton. Buen día. Gracias. 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 Gracias.